El conflicto desatado en las provincias unidas amenaza sus planes. Se le pidió al ejército de San Martín, a San Martín, que viniera. Pero San Martín no estaba de acuerdo. Con el cambio de gobierno en el Río de la Plata, el general pierde no solo el apoyo económico prometido, sino que ve su propia autoridad cuestionada. Los oficiales firman un documento en que dicen que el proyecto original de San Martín era la independencia de Argentina, de Chile y del Perú. San Martín entonces, dice llanamente, desobedece al directorio, no baja a Buenos Aires. Esto es lo que Mitre llama la desobediencia genial. La oficialidad del ejército de los Andes decide acompañarlo en su campaña libertadora. Había que llevar la revolución al centro del poder realista en la América del Sur, que era el virreinato del Perú. Luego de la firma del acta de Rancagua, con el apoyo del gobierno chileno, comienza los preparativos de la expedición a Perú. Esta fuerza chileno-argentina, más o menos 4.500 hombres, es la fuerza que se va a desplazar a esta expedición libertadora del Perú. Lo que dicen los documentos y lo que dijo el propio San Martín, cuando le preguntaron, poco antes de embarcarse hacia el Perú, bajo qué bandera, señor, va a ir esta expedición al Perú, y él dijo, pero naturalmente que bajo la bandera chilena. No hay ejército de los Andes, pero hay ejército libertador. Y el ejército libertador va a tener una bandera propia. Y la bandera propia del ejército libertador es la bandera chilena, que en el campo azul no lleva una sola estrella, sino que lleva tres. Una por Argentina, otra por Chile y otra por Perú, a quien ellos van a libertar. Mientras se organiza la Fuerza de Acción Terrestre, San Martín es consciente de que la batalla principal consiste en el dominio del mar. En la primera fase de los acontecimientos, la Revolución Argentina había tratado de llegar al Perú, de derrotar al virrey de Lima, de derrotar el poder realista, a través del Alto Perú, a través de lo que hoy en día es Bolivia. Varias expediciones habían fracasado, de tal modo que esa ruta había mostrado para la Revolución Argentina su poca viabilidad. Había que llevar la Revolución al centro del poder realista en la América del Sur. El objetivo tenía que ser Lima. Y la forma era desde Chile en una operación anfibia. Durante su encuentro con Manuel Belgrano en el Alto Perú, previamente a la elaboración del Plan Continental, San Martín pudo comprobar que el ataque terrestre resultaría imposible. Una vez conquistado el territorio chileno, la fase final implicaría la acción de una fuerza marítima. Había que pensar que era la culminación del esfuerzo de San Martín. San Martín ya lo decía desde Chile, una vez que el Perú esté liberado, mi carrera ha terminado. El esfuerzo del gobierno chileno, además de brindar todo lo necesario para proveer al ejército libertador, se focalizó en hallar los medios adecuados para iniciar la creación de una pequeña flota. San Martín y O'Higgins llegan a la decisión de empezar a trabajar sobre la formación de una escuadra de guerra efectiva, a fin de poner en marcha el Plan Continental trazado desde 1814. De allí que la expedición libertadora al Perú sea la tercera fase del Plan Continental y la parte donde entra lo marítimo en la concepción de San Martín. La formación de la escuadra en Chile es algo muy particular. No contaban con absolutamente ningún buque. En 1818, el gobierno de O'Higgins logra una serie de préstamos en Londres que le permitieron iniciar el armado de la escuadra, con la adquisición del navío San Martín, la corbeta Chacabuco, la fragata Lautaro y el bergantín araucano. Las provincias unidas, mientras tanto, habían retirado todo su apoyo al plan. Cuando se hizo el estudio original del proyecto, se iba a financiar a medias. La crisis argentina impide que Argentina pueda apoyar económicamente. Todos están con muchos problemas. Entonces Chile se encuentra que tiene que financiar solo los países. Resulta tan imposible plantear al esfuerzo de la escuadra libertadora al Perú como chileno cómo sería tan igualmente injusto plantear que fue un ejército argentino el que llegó a Chile. Fueron todos los mismos hermanos de visión, hermanos en la visión de una independencia de América que lucharon y sangraron en pos de conseguir esta victoria y esta visión final. 1818. San Martín destaca tropas para combatir el pillaje que asola el sur de Chile, iniciando una campaña que se conocerá como la guerra a muerte, pues en los combates no se tomaban prisioneros. En mayo, las tropas del Ejército Libertador se dirigen a Quillota para empezar su adiestramiento. En octubre, se inician las acciones de la escuadra naval al mando de Manuel Blanco Encalada. La primera escuadra nacional chilena, que es enviada al sur bajo el mando de Blanco Encalada para impedir una expedición que provenía desde España con transportes cargados de tropas, es plenamente exitosa. Con 29 años, Blanco Encalada logra capturar a la María Isabel en la bahía de Concepción y capturar al resto de los transportes que vienen desde la península ibérica. A pesar de estos logros, los altos mandos consideraban que Blanco Encalada no contaba con la experiencia necesaria para dirigir la expedición marítima al Perú. Blanco Encalada no tiene la experiencia que pretende el gobierno chileno para una operación de tanta magnitud. Y se piensa en la figura de un oficial inglés con mucho prestigio y con experiencia de guerra. Me refiero a Lord Tomás Cochran. Se contrata a Cochran, quien es ya el marino profesional que va a convertir esta primera escuadra nacional en una marina. Cosa que es completamente distinta. En diciembre de 1818, Blanco Encalada le entrega el mando de la escuadra al almirante Thomas Cochran, conocido como el Lobo del Mar, por su atrevida y exitosa actuación en las guerras napoleónicas. La acción de Cochran conseguirá, en poco más de un año, elevar la dotación de la escuadra y logrará una acción brillante con la toma del bastión de Valdivia. Valdivia y Chiloé eran enclaves importantísimos que todavía estaban en manos realistas cuando se proclama la independencia en febrero del año 1818, es decir, un año después de Chacabuco. Cochran se toma a Valdivia y eso significa que priva a los realistas de su base de operaciones en Valdivia. Ahora solamente queda Chiloé como punto de apoyo trascendente, digamos, y libera las manos de una parte importante del ejército patriota para empezarse a preparar para la campaña al norte. Hay que pensar en la complejidad de una operación de esta magnitud. 4.500 hombres que tenían que ser trasladados desde Valparaíso hacia el Perú. Tenían que llevar barcos de guerra con todos los pertrechos militares que les permitieran operar después en tierra. Durante 1820, la escuadra chilena que emprendería la expedición a Perú estaba conformada por 17 navíos de transporte, 12 cañoneras y 9 buques de guerra. El buque insignia, la Fragata O'Higgins, de 1.200 toneladas, poseía 50 piezas de artillería. El ejército libertador contaba con 4.000 soldados y casi 600 oficiales. El general en jefe era San Martín y Gregorio Lacera se desempeñaba como jefe del Estado Mayor. San Martín, con toda esa organización, va a Valparaíso, dispuesto ya a zarpar el 20 de agosto de 1820 rumbo a Perú. El espectáculo de haber visto zarpar esta escuadra libertadora desde Valparaíso debe haber sido tremendo. Ver esta cantidad de buques con las embarcaciones debe haber sido un espectáculo notable, digamos, y lamentablemente muy poca gente recuerda eso en la historia chilena. Estos ejércitos embarcados en los transportes no eran hombres de mar y sufrieron todas las consecuencias de lo que hace la vida del mar para el que no está acostumbrado a ella. Por lo tanto, esta gente, digamos, cuando estaban al cuarto día de navegación y lo agarraba, digamos, un viento sur que era bastante violento, digamos, en el mar abierto, eso minaba la moral y mucha gente, yo creo que inclusive, de haber pensado seriamente en desertar en el primer puerto. Por lo tanto, Cochrane aplica lo que se aplicaba en la marina británica, que era que cuando la escuadra navegaba no tocaba puerto. Los hombres en general, en buques de guerra y de esta naturaleza, van hacinados, tienen muy poco espacio para moverse. Los olores son realmente insoportables. Por un lado, por los caballos. Más de 800 caballos iban embarcados en estos barcos. Por el otro lado, el ganado vivo, que va a ser carneado en función de las necesidades. A las condiciones de mar sumémosle las enfermedades, los parásitos, chinches, piojos que existían a bordo, buques que medían cerca de 80 metros y llevaban cerca de 300 o 400 personas. Las despensas llenas de comida de todo tipo, para poder soportar una navegación que en el fondo no se sabe cuánto va a durar. 1820, el primero de enero en Cádiz, Rafael de Riego se subleva para proclamar la constitución de 1812, extendiendo la lucha entre absolutistas y liberales a lo largo de España. El 10 de marzo, Fernando VII publica el famoso Manifiesto del Rey a la Nación Española, en donde afirma textualmente, marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional. El 25 de noviembre, en América, Simón Bolívar ha proclamado el nacimiento de la Gran Colombia, una nación que incluye a Nueva Granada, Venezuela y Quito. Aunque todavía no controla el territorio por completo, su determinación obliga a los realistas a proponer un armisticio que consolida su posición. San Martín tenía alrededor de 4.600 hombres. El virrey del Perú tenía 23.000 hombres. Es decir, tenía un ejército muy superior. Pero San Martín tiene una ventaja. La escuadra patriota dominaba el mar. El plan ideado por San Martín contemplaba diversas etapas. El desembarco inicial en la bahía de Paracas, al sur de Lima, permitiría el envío de una expedición al mando de Juan Antonio Álvarez de Arenales, a la región de la sierra. Una vez trasladado el resto del ejército al norte de Lima, seguirían por tierra para reunirse con él. San Martín había previsto desembarcos en distintos lugares de la costa peruana para desorientar a los realistas y obligarlos a dispersar sus fuerzas. Fingir desembarcos en distintos lugares, como la guerra de Zapa en la cordillera. En esa forma, desviar la atención, indudablemente, de las fuerzas poderosas de Pesuela. El virrey Joaquín de la Pesuela contaba con una fuerza de 6.500 hombres en Lima, a sus órdenes directas, y 4.000 soldados más distribuidos a lo largo de toda la costa y en las provincias del norte. La reserva se encontraba en Arequipa, 1.300 hombres al mando del brigadier Ricafort. En el Alto Perú, Ramírez Orozco dirigía a unos 6.000 hombres, 5.000 soldados más entre la guarnición del Callao y las unidades de milicias de la capital. El total suponía un ejército de 23.000 hombres. Tras la partida en agosto desde Valparaíso, el 7 de septiembre, la flota ancló en la bahía de Paracas, donde desembarcaron las tropas de las Heras para ocupar la guarnición realista de Pisco. Paracas había resultado el lugar más apropiado para que las fuerzas desembarcaran con la menor resistencia de tierra. Él desembarca al sur de Lima, en Paracas, y desde ahí promueve, en principio, mantener el bloqueo marítimo y, por el otro lado, que Álvarez de Arenales tenga una presencia militar más efectiva en las serranías de Lima. Al día siguiente, San Martín estableció allí su cuartel general y emitió su primera proclama. San Martín lanza una proclama a los peruanos explicando cuáles son las causas de la expedición libertadora y, pocos días después, reembarca para producir otro desembarco de mayor magnitud, ese, mucho más grande, en Pisco, en las cercanías de Paracas, varios días después. Allí dejará el grueso del ejército al mando de Álvarez de Arenales, quien luego recibirá la orden de iniciar la primera campaña de la sierra. Poco tiempo después, la escuadra sale de Pisco en dirección hacia el norte, es decir, pasa a lo largo de la capital del Virreinato, es decir, a las alturas de Lima, en el Callao, donde es atacado el convoy por algunos buques españoles, sigue de largo hacia el norte y desembarcan finalmente en el puerto de Ancón, donde ahí sí, todo el grueso del ejército patriota que quedaba, el Estado Mayor de San Martín y San Martín, abandonan los barcos y se instalan en tierra en el territorio peruano. Mientras ordena a Álvarez de Arenales que inicie un movimiento hacia el Valle de Chincha, en la región de Cañete, San Martín recibe una propuesta de iniciar negociaciones de parte del Virrey Joaquín de la Pesuela. Los emisarios se reúnen a fines de septiembre en Miraflores, cerca de Lima. No es un encuentro personal, cara a cara, sino es a través de intermediarios. La idea de San Martín es que el Virrey acepte una transformación más radical, que los peruanos busquen otra solución, otra vía, una alternativa en el modelo político. De parte del Virrey la idea era que San Martín se retire, porque las reformas ya estaban en la Constitución de Cádiz. Los realistas solicitan que el Ejército Libertador reconozca la Constitución Liberal Española. Los patriotas rechazan la propuesta, pero se firma un armisticio que paraliza las hostilidades y el movimiento de las tropas hasta el 4 de octubre. Llega el 4 de octubre e inmediatamente San Martín ordena a Álvarez de Arenales que inicie su campaña a la sierra. Una de las principales acciones militares de esta campaña fue el combate de Palpa, en octubre, en el que dos compañías españolas se pasan al bando patriota. Tras obtener victorias en Nazca, Mayoc y Tarma, Álvarez de Arenales ocupó las alturas del Cerro de Pasco donde libró una batalla memorable. Mientras tanto, San Martín trasladó su ejército iniciando la ocupación de la zona costera. Finalmente, la campaña de asedio a Lima se completaba con el bloqueo marítimo. Desde Huacho, la escuadra libertadora, al mando de Cochrane, ya como operación naval específicamente, realiza un par de incursiones hacia el sur como para alarmar y atacar al puerto del Virreinato. El principal objetivo de la escuadra consistía en la toma del puerto de El Callao, una empresa audaz, pero imprescindible para lograr el avance sobre Lima. Lord Cochrane decidió preparar una acción que facilitaría el ataque, la captura de la fragata Esmeralda, el buque insignia de la flota realista. ¡Suscríbete al canal! Tras conocer la noticia de la acción de Cochrane, San Martín comprende que el bloqueo a El Callao es un hecho e inicia la tarea de establecer un cerco sobre Lima. Hay una serie de eventos interesantes que suceden en ese interregno, entre San Martín en Guaura y la proclamación de la independencia. Por ejemplo, hay todo un batallón de españoles que se pasan al bando patriota, el batallón Numancia, y eso va a ser uno de los detonantes para que los españoles sientan que están perdiendo. La idea de San Martín dio resultado. Fue ganándose de a poco a la población peruana y fue desgastando a los realistas. La situación en España, donde se consolida el nuevo poder constitucional, genera un nuevo espacio para la discusión en Lima, donde la decisión entre absolutistas y liberales reproduce el escenario peninsular. Hay una sensación de incomodidad de parte de los militares porque Pesuela no da el golpe. Ellos se sentían superiores, numéricamente son más, tienen muchas armas, pero sin embargo Pesuela no toma la decisión de frenar a San Martín y este ejército que estaba al sur de Lima. La CERNA presenta un plan militar para aplastar definitivamente este ejército de San Martín que no es aprobado por Pesuela. Hay un enfrentamiento entre ellos y finalmente el ejército le dará un golpe de estado en Motín de Aznapuquio que termina con el retiro del virrey Pesuela. El 29 de enero se desata una sublevación contra el virrey Pesuela y en su lugar es nombrado virrey el general de la CERNA. De la CERNA va a enviar delegados a San Martín para iniciar conversaciones y tratar de llegar a algún arreglo. El 2 de junio, San Martín y de la CERNA se reunieron en la hacienda Punchauca. Esta vez sí es cara a cara, pero los dos entran a una sala sin testigos, entonces tampoco hay documentos, no se llega a un acuerdo por escrito, pero sin embargo la tradición popular habla que San Martín propone ahí que el virrey y la CERNA se conviertan en una especie de regente mientras se busca un gobernante para el Perú. De la CERNA invita a San Martín a celebrar negociaciones en las que el jefe de los patriotas ofrece la posibilidad de establecer una monarquía constitucional, pero sosteniendo como base del acuerdo la independencia del Perú. Los realistas no pueden acceder al pedido y la negociación se frustra. Las conversaciones de Punchauca fracasan. El virrey no está para nada dispuesto a jurar la independencia del Perú, no tiene instrucciones para ello, no está en su voluntad. De la CERNA propone también, respeto al rey, constitución de 1812, pero San Martín dice que nada de ello, que lo que pueden hacer es firmar un armisticio. Convencido de que las negociaciones no ofrecerán resultado, mientras se espera el fin del armisticio de Punchauca, San Martín organiza dos nuevas campañas. La primera, a cargo de Miller, con sus tropas de desembarco sobre las costas del sur, y otra nueva campaña de Álvarez de Arenales a la sierra. Al mismo tiempo, moviliza el grueso de la tropa a Ancón, estrechando el cerco alrededor de Lima. El virrey considera que defender la plaza de Lima es muy complicado, porque San Martín lo ha acercado, primero estaba por el sur, después San Martín ha movido sus tropas hacia el norte, desde el norte proclama ya la independencia. San Martín, desde el balcón de Guaura, incita a la independencia, y todo el noroeste peruano lo sigue. El virrey de la Serna siente que la derrota se acerca. De la Serna, el 6 de julio de 1821, abandona Lima. Deja allí, con palabra de honor de San Martín, de cuidarlos, los heridos, los enfermos, y se retira dejando libre el camino para entrar a Lima. San Martín va a entrar a Lima, pero entra de noche, escondido, recorre la ciudad, observa cuál es el panorama, y después recién su presencia se hace pública. Entonces hay una necesidad muy fuerte que esta proclamación de la independencia sea pública, como un espectáculo. San Martín entra, es aplaudido por la población cuando lo ve entrar, y el 28 de julio de 1821, proclama la independencia del Perú. En ese momento hay una apoteosis en Lima. Todo el mundo está con San Martín. El 28 de julio de 1821 es una ceremonia multitudinaria. Quienes firman el acta de la independencia son cientos de personas. El espectáculo de la proclamación de la independencia era necesario para que toda la gente participe de esto, y de alguna manera también que interioricen el cambio. Pero la pregunta que se instala es, ¿cuántos estaban convencidos de sostener la independencia? San Martín tuvo mucha oposición en Lima, porque, digamos, había un entramado social de siglos, afecto obviamente a la dominación española. La sociedad colonial no es homogénea, está más bien dividida por profundos principios diferenciadores. Hay una enorme distancia entre las clases sociales, y las clases sociales son muy diversas. Negros, mulatos, esclavos, los indios, con los cuales no se hablaba ni el mismo idioma, ni se compartía una cultura. San Martín tiene que tratar de aglutinar a todos. Que toda esa gente tan heterogénea, tan diversa, apuesten por la independencia. Mientras en Lima se organiza el nuevo gobierno, un ejército de 3.500 hombres al mando del general Canterac avanza hacia la ciudad. La defensa organizada por San Martín desvía la marcha de los realistas, quienes se reúnen con los defensores del Callao. A comienzo de septiembre de 1821, el Virrey envía a uno de sus más destacados generales, Canterac, con un ejército muy fuerte, a atacar Lima. Lima tenía una vulnerabilidad muy grande, y era que a pocos kilómetros se encontraba la fortaleza del Real Felipe del Callao. Los realistas estaban encerrados en la fortaleza porque no tenían fuerza para oponerse a San Martín, pero podían servir de apoyo a cualquier ejército que se acercara. San Martín despliega su ejército alrededor de Lima en posiciones en las que era muy difícil que lo atacaran y lo obliga a Canterac, después de varios días de movimientos, a desistir de atacar Lima. La idea de San Martín era utilizar la guerra como último recurso. Tenía una gran valoración por la vida humana. San Martín decía que solo en el campo de batalla los hombres eran sus enemigos. En la toma del Callao en Lima, ante la presión de sus oficiales de entrar finalmente a sangre y fuego, San Martín rinde el Callao sin disparar un solo tiro. El intento de resistencia de los realistas resulta inútil, pues no disponen de víveres y municiones para soportar el asedio. El 16 de septiembre se retiran, perseguidos por las heras, y la fortaleza cae en manos de los patriotas. Esa es una campaña ejemplar, en la que sin disparar un tiro, derrotó a un ejército más importante que el de él, y se tomó esta fortaleza donde había centenas de cañones y grandes depósitos de armas. Eso le da apoyo por parte de tropas que estaban allí en el Callao, y también armas. Está un poquito más tranquilo San Martín. Se dedica a gobernar. Una vez declarada la independencia, San Martín recibe el título de protector del Perú. San Martín no quiere ser un dictador, y entonces se escoge esta fórmula intermedia, protector. El protectorado significaba que asumía, pues, San Martín el poder ejecutivo y el poder militar, pero que no lo hacía como dictador, sino lo hacía mientras tanto no se instale un congreso constituyente. La reforma política llevada a cabo por San Martín durante su gestión, se tradujo en una serie de medidas sociales que apuntaban a crear una nueva identidad. Otorga la ciudadanía peruana a los indígenas. Está el decreto diciendo que a partir de ese momento no eran indios, indígenas ni naturales, eran ciudadanos peruanos. Por el otro lado tiene otra medida hacia el sector de los esclavos. Se dice que a partir del 28 de julio nadie nace esclavo en el Perú. Él convoca el concurso del cual sale el himno nacional, que es el himno nacional que cantamos hasta el día de hoy. Él es el creador de la bandera, crea una nueva bandera para el Perú. La obligatoriedad del colegio secundario, una cosa completamente novedosa. Forma la primera escuela normal, organiza la Biblioteca Nacional, un conjunto de disposiciones que a lo que van es a tejer la estructura básica del Estado peruano. Sin educación, afirmaba San Martín como Bolívar, no hay libertad en los pueblos. Es un reto muy grande el que tiene San Martín en manos, porque en primer lugar la gente no toma partido al 100% todavía por el proceso de independencia. Y por el otro lado hay profundos debates sobre el sistema que Perú debe escoger. La forma de gobierno propiciada por San Martín para manejar los destinos del Perú era la de una monarquía constitucional, pues temía ver repetida en el recién liberado territorio la situación interna que por entonces desangraba a las provincias unidas. En Miraflores primero y después en las conversaciones de Punchauca, San Martín va a plantear el tema de la monarquía. San Martín había propiciado, lo mismo que Belgrano, Puerredón, Güemes y muchos próceres, un régimen monárquico para las provincias unidas. Lo mismo propuso para el Perú. ¿Cómo? San Martín y Belgrano eran monárquicos. Y sí, eran monárquicos, porque la monarquía era el sistema político más vigente de mayor arraigo en la época. Había muy pocos republicanos. El tema de la monarquía era declarar al Perú independiente, pero conformar un reino y traer como rey a un monarca europeo. De tal modo que, liberado del Perú, este sea una monarquía constitucional. La idea de San Martín era que fuera una monarquía constitucional, donde el rey fuera un símbolo, pero se gobernara a través de las cámaras de representantes del pueblo. Me parece muy interesante que San Martín no impone por la fuerza sus ideas monárquicas. Lo que él buscaba era el consenso. Al iniciarse en 1822, las fuerzas realistas que ofrecían resistencia en América se encontraban asentadas en el Alto Perú, al mando del general Canterac, y en la presidencia de Quito, comandadas por el general Aymerich. Bolívar, que domina Colombia y Venezuela ya por completo, inicia su ataque marchando hacia el sur, donde Sucre ha desalojado a los realistas de Guayaquil y se apresta a poner sitio a Quito. Bolívar tenía dos ejércitos. La Guardia Colombiana, que estaba a sus órdenes inmediatas, y el Ejército del Sur, que está a órdenes de Sucre en Guayaquil. En el norte, las tropas de Bolívar se encontraban detenidas en Bomboná ante la fuerte resistencia de los habitantes de Pasto. Sucre solicita a San Martín el envío de una fuerza auxiliadora. Sucre, para poder luchar y derrotar a Aymerich, pide ayuda a San Martín. San Martín, ante ese pedido, le envía unos 1.400 soldados y con ellos un regimiento de granaderos a caballo al mando de Juan Galo de la Valle. Llegan estas tropas a Guayaquil, se unen a los efectivos de Sucre y obtienen el gran triunfo de Riobamba. Se triunfa en Riobamba, se triunfa en Pichincha y esto hace que cese la resistencia realista en el territorio de Quito, así es la actual República del Ecuador. Vencidas las fuerzas realistas, Quito pasó a integrarse a territorio colombiano, pero Guayaquil se encontraba inmersa en una lucha de facciones que exigieron la intervención directa de Bolívar. El 16 de junio de 1822, el general ingresó en la capital y estableció a Sucre como gobernador. Mientras tanto, en Lima, San Martín enfrenta una crisis política. En paralelo, la guerra se empantana. Hay una expedición militar que no tiene mayor éxito. Macacona es la batalla en la que pierden las fuerzas patriotas y esto va a ser tomado por los enemigos de San Martín como una propaganda intensa en contra del régimen. Entonces eso precipita que San Martín busque ayuda. El ejército del Virrey está íntegro, está intacto, se está robusteciendo en ese mismo momento en la sierra, de tal manera pues que el enemigo se le ve poderoso. Era necesario tener una fuerza militar para resistir. San Martín no tenía esa fuerza, no tenía el apoyo de Buenos Aires, tampoco Chile se lo podía dar. San Martín solo no podía. En el interior del Perú, los realistas al mando del Virrey de la Serna y el general Canterac conservan una fuerza de 15.000 hombres. San Martín resuelve solicitar ayuda a Bolívar para eliminar el último vestigio de dominio español. No tener un ejército bien preparado, numéricamente superior al español, hace que San Martín piense en soluciones. Por un lado, la solución externa es convocar a Bolívar. Él pensó que Bolívar le podía dar los refuerzos necesarios y esa es la gestión que hizo. Él le había dado tropas a Sucre, correspondía a la acción, pero para ello tenían que entrevistarse. En julio, San Martín se embarca en el Callao, hacia Guayaquil, donde arriba el día 25. Al día siguiente, luego de un cálido recibimiento, se produce una entrevista entre los libertadores del norte y del sur. La entrevista con Bolívar se produce en un momento especial. El momento es cuando Bolívar ha obtenido una importante victoria militar pichincha, que le permite liberar el actual Ecuador. En ese marco, tanto del éxito brillante militar de Bolívar y la discusión de la peruanidad de Guayaquil, se lleva a cabo la entrevista de los dos libertadores. La reunión en Guayaquil son el 26 y 27 de julio de 1822. Gran recibimiento, Bolívar dice, tengo el gusto de estrechar la mano a mi amigo, permítame usted que lo llame así, que es el título mayor que puedo darle. San Martín lo mismo, que se encuentra con el héroe del norte, para él es la satisfacción mayor. Es decir, elogiosos los términos que se dedican. San Martín le ofrece a Bolívar ser su segundo, en un reconocimiento de que quien tenía la posición fuerte en ese momento era Bolívar. San Martín se da cuenta que las circunstancias, que la coyuntura política demandaba a Bolívar. San Martín le ofrece servir él como segundo a sus órdenes, pero Bolívar no acepta. Para Tomás Guido esto es un golpe muy fuerte. Y él le explica a Guido que no hay lugar para los dos en América. Bolívar y San Martín eran dos personajes geniales. Tenían la misma pasión por la independencia y los mismos objetivos. Pero eran dos personalidades totalmente opuestas. Así que es muy posible que no se hubieran entendido, se hubieran tenido que actuar juntos. La visión tradicional dice que San Martín es un tipo modesto. Y más bien, la idea es que San Martín cede su protagonismo ante Bolívar. San Martín era un hombre consagrado al tema de la independencia. A eso sacrificó honores, fortuna, familia, salud. Él era un hombre destino, un hombre misión. Él interesaba la independencia, no los honores. Sí, Bolívar era más ambicioso, más soberbio que San Martín. Sí, bueno, pero estas son características psicológicas los personajes. Yo creo que ahí había una relación de fuerzas y San Martín lo reconoció. Y nunca le guardó rencor a Bolívar. Tanto que cuando murió en Boulogne-sur-Mer, en su cuarto, están las imágenes de Bolívar y de Napoleón. San Martín nunca dijo nada que pudiera expresar un pensamiento condenatorio con respecto a Bolívar. De modo que la gran unidad la tenemos que ver en ese sentido. Unidos estamos en América. Los pueblos que representó Bolívar y los pueblos que representó San Martín. San Martín finalmente comprende que su presencia resulta un obstáculo para la unión de los ejércitos del sur y del norte. Una de sus últimas acciones de gobierno es convocar el primer Congreso Constituyente del Perú, que se inaugura el 20 de septiembre de 1822. Allí, San Martín entrega su título de protector y pronuncia un discurso de despedida. El Congreso le otorga el título de fundador de la libertad del Perú. Esa misma noche se embarcó en el Bergantín Belgrano, rumbo a Valparaíso. De este modo finalizaría la vida pública del libertador. La conclusión absoluta del dominio español sobre América tendría lugar tres años más tarde. En diciembre de 1824, en la batalla de Ayacucho, en la que combaten todas las nacionalidades de Sudamérica en el ejército a órdenes de Sucre, termina la resistencia realista en el Perú y termina la guerra de independencia. José de San Martín dedicó su vida activa a una tarea que engrandeció la historia de los pueblos americanos, la conquista de la libertad. Su decisión de sumarse a la gesta emancipadora, plasmada en el combate de San Lorenzo, posibilitó a las Provincias Unidas consolidar su posición frente al Imperio Español y declarar la independencia en el Río de la Plata. La ejecución de su plan continental, tras el cruce de los Andes, extendió ese logro a Chile. Vencedor en Chacabuco y Meipú, brilló por su capacidad para la estrategia militar, obteniendo victorias que restauraron la patria chilena para siempre. La campaña de liberación del Perú, territorio en el que condujo sus ejércitos desde el mar hasta la sierra, culminó con la creación de un nuevo Estado soberano y la emancipación completa de la América Hispánica. Dos siglos después de aquella heroica gesta, su figura sigue presente, y su legado permanece vivo en nuestra memoria y nuestra identidad. La humanidad La humanidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No contaban con absolutamente ningún buque. En 1818, el gobierno de O'Higgins logra una serie de préstamos en Londres que le permitieron iniciar el armado de la escuadra, con la adquisición del navío San Martín, la corbeta Chacabuco, la fragata Lautaro y el Bergantín Araucano. Las provincias unidas, mientras tanto, habían retirado todo su apoyo al plan. Cuando se hizo el estudio original del proyecto, se iba a financiar a medias. La crisis argentina impide que Argentina pueda apoyar económicamente. Todos están con muchos problemas. Entonces Chile se encuentra que tiene que financiar solo los países. Resulta tan imposible plantear al esfuerzo de la escuadra libertadora del Perú como chileno, cómo sería tan igualmente injusto plantear que fue un ejército argentino el que llegó a Chile. Fueron todos los mismos hermanos de la visión, hermanos en la visión de una independencia de América, que lucharon y sangraron en pos de conseguir esta victoria y esta visión final. 1818. San Martín destaca tropas para combatir el pillaje que asola el sur de Chile, iniciando una campaña que se conocerá como la guerra. El ejército libertador. Y el ejército libertador va a tener una bandera propia. Y la bandera propia del ejército libertador es la bandera chilena, que en el campo azul no lleva una sola estrella, sino que lleva tres. Una por Argentina, otra por Chile y otra por Perú, a quienes ellos van a libertar. Mientras se organiza la Fuerza de Acción Terrestre, San Martín es consciente de que la batalla principal consiste en el dominio del mar. En la primera fase de los acontecimientos, la Revolución Argentina había tratado de llegar al Perú, de derrotar al virrey de Lima, de derrotar el poder realista, a través del Alto Perú, a través de lo que hoy en día es Bolivia. Varias expediciones habían fracasado. De tal modo que esa ruta había mostrado para la Revolución Argentina su poca viabilidad. Había que llevar la Revolución al centro del poder realista en la América del Sur. El objetivo tenía que ser Lima. Y la forma era desde Chile en una operación anfibia. Durante su encuentro con Manuel Belgrano, en el Alto Perú, Perú, se convirtió en la victoria en Maipú, ya consolidada la independencia chilena, San Martín intenta obtener recursos para la campaña a Perú. Sin embargo, el conflicto desatado en las Provincias Unidas amenaza sus planes. Se le pidió al ejército de San Martín, a San Martín, que viniera. Pero San Martín no estaba de acuerdo. Con el cambio de gobierno en el Río de la Plata, el general pierde no solo el apoyo económico prometido, sino que ve su propia autoridad cuestionada. Los oficiales firman un documento en que dicen que el proyecto original de San Martín era la independencia de Argentina, de Chile y del Perú. San Martín, entonces, dice llanamente, desobedece al directorio, no baja a Buenos Aires. Esto es lo que Mitre llama la desobediencia genial. La oficialidad del ejército de los Andes decide acompañarlo en su campaña libertadora. Había que llevar la revolución al centro del poder realista en la América del Sur, que era el virreinato del Perú. La oficialidad del ejército de los Andes, que era el virreinato del Perú. Luego de la firma del acta de Rancagua, con el apoyo del gobierno chileno, comienza los preparativos de la expedición a Perú. Esta fuerza chileno-argentina, más o menos 4.500 hombres, es la fuerza que se va a desplazar a esta expedición libertadora del Perú. Lo que dicen los documentos y lo que dijo el propio San Martín, cuando le preguntaron, poco antes de embarcarse hacia el Perú, bajo qué bandera, señor, va a ir esta expedición al Perú, y él dijo, pero naturalmente que bajo la bandera chilena. No hay ejército de los Andes, pero hay ejército de los Andes. Debiamente a la elaboración del plan continental, San Martín pudo comprobar que el ataque terrestre resultaría imposible. Una vez conquistado el territorio chileno, la fase final implicaría la acción de una fuerza marítima. Había que pensar que era la culminación del esfuerzo de San Martín. San Martín ya lo decía desde Chile, una vez que el Perú esté liberado, mi carrera ha terminado. El esfuerzo del gobierno chileno, además de brindar todo lo necesario para proveer al ejército libertador, se focalizó en hallar los medios adecuados para iniciar la creación de una pequeña flota. San Martín y O'Higgins llegan a la decisión de empezar a trabajar sobre la formación de una escuadra de guerra efectiva a fin de poner en marcha el plan continental trazado desde 1814. De allí que la expedición libertadora al Perú sea la tercera fase del plan continental y la parte donde entra lo marítimo en la concepción de San Martín. La formación del escuadra en Chile es algo muy particular.